Aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo gameplay de Lego Fortnite y como no, ya sabéis que estoy dándole cañita a este juego de supervivencia y os traigo cositas interesantes que papá va descubriendo. Lo primero que hice al entrar en el mundo de supervivencia fue pensar cómo narices me hago una granja de animales y cómo me hago unos cultivos bastante agradables. Sí, cuánto daño nos hizo Minecraft, ¿verdad amigos? De hecho tuve un amigo que lo que primero pensó para nuestro increíble fuerte, maravilloso y colocado perfectamente chicos, esto es un tema. Lo primero que pensó uno de mis amigos fue, buah, me voy a hacer un corralito, me traigo un montón de animales y ya está, granja de animales completa. La verdad es que en Lego Fortnite el tema de los animales, ahora os comentaré todo lo que sé acerca del tema, pero lo de los animales la verdad es que es bastante útil. Hay muchísimas cosas como por ejemplo una especie de batiditos que tengo uno por aquí que están tremendamente bien y nos vienen muy bien para la supervivencia, ahora os contaré también ya os digo alguna cosita más, pero os voy a contar todo lo que sé sobre las granjas de animales y sobre el tema de los cultivos que me parece algo como muy básico y muy bueno pues tener la información al menos más básica para ir adelante con tu supervivencia. Pausita, hombre, que me voy a tomar un huevito frito, que hay que alimentarse, ¿verdad? Bien, ¿cómo funciona el tema de los animales? Ya sabéis, si habéis estado trasteando por Lego Fortnite, que te puedes acercar a los animales, cualquiera de ellos, y darles un tremendo amorcito. Oh, qué bonito el tema, ¿no? Les puedes acariciar para sacar por ejemplo materiales de una ovejita o yo que sé, por ejemplo cartones de leche de una vaca. La verdad es que las vacas para mí son el animal más potente del juego, al menos de momento, ya te iré contando. Igual me encuentro, yo que sé, una bestruz y, bueno, probablemente me dé una patada. Entonces, ¿cómo podría funcionar el tema de la granja de animales? Pues sencillo, simplemente vamos a ir soltando alimento para que los animales nos vayan siguiendo. Con eso podríamos conseguir llevar, por ejemplo, una ovejita hasta un corral. Ahí viene la movida. Cualquier tipo de alimento, en principio, sí funcionaría con cualquier tipo de alimento. Yo, por ejemplo, algo que he utilizado con los animales es la fibra vegetal, porque es muy sencilla de conseguir. Prácticamente, pues revientas cualquier tipo de plantita y te está dando fibra vegetal prácticamente todo el rato. Como veis, las ovejitas nos irían siguiendo y teóricamente podríamos meterlas a un corralete. ¿Qué pasa? He estado investigando, amigos. He estado investigando bastante. Y a día de hoy, gente, en LEGO Fortnite parece ser que no es posible hacer granjas de animales. ¿Por qué? Las ovejas nos seguirían y, como veis, cuando las alimentamos nos van dando sus materiales y, aparte, también nos van dando, atento, bro, esta no te la pensaste, fertilizante, compañero. Y esto es otro de los temas de los que vamos a hablar en el día de hoy. Con lo cual, si tenemos las ovejitas y las metemos en un corral, porque se puede, si pones una valla es probable que se salgan, pero si pones dos alturas de valla no se salen. ¿Qué pasa? Cuando nos salimos del mundo y volvemos a entrar, oh, sorpresa, amigo, los animales han desaparecido. He estado investigando bastante acerca del tema, por si, por ejemplo, yo qué sé, con actualizaciones o cositas así han ido añadiendo alguna función, pero de momento, por lo que yo he visto, gente, no he encontrado una forma, al menos de momento, y por favor, chicos, si alguien encuentra algo, déjenme en los comentarios si hay alguna forma de que los animales no desaparezcan. Porque al salir del mundo y volver a entrar, da igual cuántos hayas guardado, cómo lo hayas hecho, de hecho, uno de mis amigos hizo una casa entera con techo y todo, que la colocó ahí, de hecho, como veis, ya no está, porque, bueno, hay que hacer reformas y poner las vallas para afuera. Por mucho que resguardes a los animales, por lo visto, al menos de momento, desaparecen. Así que las granjas de animales, como conocemos en otros juegos de supervivencia, parece ser que de momento no se pueden y ya os digo, si me entero de algo, os lo comentaré prontito. ¿Cuál es la mejor forma de interactuar con los animales? Porque ya os digo que es muy, muy útil. Las fibras vegetales. Y esto es algo que os voy a contar porque me parece algo tremendamente importante. Yo, uno de los animales, como os digo, que he visto más útiles en todo el juego son las vaquitas. ¿Por qué? Ahora os lo voy a contar exactamente. Esto no es a modo de granja de animales, porque ya os digo y os he contado todo lo que sé, pero sí que es verdad que voy a tener que irme a dar un paseo terrible porque no hay vacas en el mundo. Ahora de repente, ¿sabes? O sea, te empiezo a contar aquí la movida y ahora ya no hay vacas, desaparecieron. Entonces, la forma más guay de interactuar con los animales, chicos, es dejar fibras vegetales. Pero si, por ejemplo, como os digo, que las fibras nos las dan prácticamente en cualquier lugar, de cualquier manera, amigos, porque fíjate la cantidad que pillas, la mejor forma es dar a los animales stacks directamente de 30 fibras vegetales. ¿Por qué? Porque nos dan más recursos. Esto, la verdad, es que es un trucazo. Bueno, yo al principio, pues yo que sé, les daba frambuesas y movidas así, pero es que las fibras vegetales, la verdad, es que merecen la pena. Vamos a intentar buscar unas vaquitas y os enseño le trucker. ¡Eh, vaquitas! ¿Cómo andan? Eh, bueno, me voy a quitar la espada porque igual es un poco hostil. Como os digo, el animal que a mí me parece más útil serían las vacas. ¿Por qué? Al acaliciarlas, por supuesto, nos van a dar leche. Gente, increíble que den un brick de leche directamente. No sé a quién se le ocurrió esto, pero GG, bro. GG. El brick entero, con cartoncito y todo. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, acariciamos una vaca, nos va a dar un cartón. Pero si le tiramos un stack de fibra, gente, vais a ver lo que ocurre. Es prácticamente magia, amigos. Atento a la magia. Bueno, impresionante, compañeros. ¿Lo veis? Me ha soltado un brick de leche. Es impresionante. Te doy un stack, bro, y me la devuelves así, amigo. Ahí. Ahí te quería llover. Si soltamos un stack de fibra, que ya os digo, es un material bastante fácil y en supervivencia, yo lo he conseguido un montonazo, al menos en las primeras horas. Si soltamos un stack, bueno, puedes tener mala suerte, pero en principio te podrían soltar bastante más leche. Y aquí es un poco, yo os diría que el único truquillo medianamente, bueno, sin contar bugs y otras historias, bueno, 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 bueno. Sin contar bugs y otros truquillos glitcheados, creo que es una de las mejores formas de obtener materiales de las vacas. Por ejemplo, en este caso. Y por qué os digo que las vacas son tan got, son tan interesantes, por lo siguiente, boys. Ahora es el momento de usar el brick de leche. Sigo pensando un poco cómo la física de la vaca permite que salga el brick. Esto es lo que os digo que me parece realmente interesante y la mejor forma de aprovechar los animales, al menos de momento, al menos lo que he aprendido. Os iré trayendo más, ya sabes, bro, y cualquier cosita, comentarios y dejar un like a mí para más cositas, ya sabes. Esto es la licuadora, gente. Impresionante, tremendo gameplay de licuadora. Y en esta licuadora, gente, podemos utilizar la leche para hacer unos batidos, bro, que no tienen ni la mitad de sentido. Simplemente metemos la leche por aquí y se pueden hacer un montón de combinaciones de cositas. Los que yo he visto más interesantes, gente, son los batidos que nos permiten, por ejemplo, aumentar temporalmente la resistencia al calor. Ya sabéis que hay biomas, por ejemplo, el desierto, por ejemplo, la nieve, que tienen un clima extremo y puedes tener problemillas con eso. Nos puede bajar la vida, podemos palmarla por no llevar un buen zumito. Así que esto es una manera de aprovecharlo perfecta. Y ya que os estoy comentando cómo hacer el tema de los batidos y ya hemos visto cómo conseguir fertilizante, porque lo hemos visto simplemente alimentando animales, tienes una probabilidad entre que te dé sus materiales, por ejemplo, lo hemos visto en la oveja, la lana, y en este lado, pues, hemos conseguido fertilizante, ¿no? Con este fertilizante, chicos, podemos hacer el tema de los cultivos, ¿vale? Ya veis que por aquí tengo unos cultivitos que también os comentaré algún otro truquito pronto, amigos. Pero con simplemente el fertilizante y con una pala, apuntar la pala al suelo, fácil, sencillo, para toda la familia, y puedes conseguir con esto tierra. Con la tierra y el fertilizante vas a poder hacer el tema de los cultivos. Con esto, por ejemplo, y los bricks de leche, te puedes hacer aquí una tremenda combinación e ir como un verdadero rey. Como veis, para hacer nuestras parcelas de cultivini necesitamos dos de tierra y uno de fertilizante. Sí que es verdad que vas a tener que alimentar varios animaletes, pero merece la pena. Bueno, el tema de los cultivos es bastante sencillo porque simplemente tenemos que meter semillas en la zona de almacenamiento del propio cultivo y ya lo tendríamos. ¿Cómo se puede hacer si no has conseguido semillas? Aunque por el mapa se pueden conseguir en cofres y por ahí se pueden conseguir semillitas, con igual un poquito de suerte. Pues también se pueden conseguir con el molino de grano. Cualquier alimento que metas aquí en el molino de grano te va a dar semillas. Esto es goth, como comprenderéis. Y yo lo que os recomiendo cultivar, gente, es la vallascarcha. Porque con esto te puedes hacer los batiditos de los que mencionamos. Gente, parece que estoy promocionando una marca de batidos o algo por el estilo. Pero lo importante es saber lo que es, ¿no? Que me voy a comer un huevo frito, bro. Y rápido, sencillo y para toda la familia. Puedes dejar cualquier tipo de cantidad en el almacenamiento del cultivo. Empezará a crecer. Y cuando lo recojas, si en el almacenamiento tienes más semillas, pues se va replantando. No hace falta regar ni nada por el estilo. Cosa que, bueno, en fin, se agradece porque tiene menos mantenimiento. Así que guay. Y con esto, chicos, yo creo que ya os he contado prácticamente todo lo que sé acerca de las granjas de animales y cultivos. Al menos por el momento. Ya os digo que hay algunos truquillos que prontito os traeré en nuevos vídeos, si os apetece. Así que ya sabéis, podéis dejar un rico like, cualquier comentario sobre cualquier tema que os interese de LEGO Fortnite. Porque así me voy yo informando y así aprendo yo más. Y bueno, en fin, ya sabes. El puro vicio, ¿no, amigo? Lo dicho, si te montas un cultivo de vallascarchas con el truquito de la fibra vegetal y la leche, te puedes marcar unos batiditos que no son normales, amigos. Esto nos deja un efecto, por ejemplo, de 10 minutos de resistencia al fuego, nos alimenta un montonazo, nos da un montón de regeneración. O sea, estos batidos están realmente poderosos para al menos los comienzos de nuestro modo supervivencia. De todas maneras, luego más avanzado también hay más batidietes. Pero ya os digo que merece realmente la pena saber esta buena información. Y yo aquí os la traigo compartiendo, como os había comentado, qué haría. Poquito más por el día de hoy, chicos. Espero que os haya molado este nuevo vídeo de LEGO Fortnite. Si queréis más, ya sabéis, like, comentario. Y, por supuesto, gente, no puedo terminar este vídeo sin comerme otro huevo frito. Efectivamente, amigo. ¿Cómo te la sabes, bro? Efectivamente, ese huevo frito. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!